No es por el miedo para mí, si no tengo otros tres hijos y la verdad es la seguridad de ellos. Simplemente porque nos pusieron una, bueno, diz que seguridad hay en la casa. Entonces, pero nada más, es como rondín de ellos, porque no, la verdad pues no sabemos por cuánto tiempo. Ojalá que de verdad les interese y no solo lo hagan por unos días o por la emoción que, por lo que está pasando ahorita, que lo hagan hasta que se solucionen las cosas. Así que a lo mejor mi hija se hubiera salvado, porque cuando yo llegué, mi hija seguía viva. Entonces la patrulla, dice mi esposo que en sus aclaraciones, por los nervios o no se dijo que 20 minutos, pero la verdad no llegaron en 20 minutos. Fue más de 20 minutos, fue como casi una hora y todavía la patrulla, yo para qué quería la patrulla, a lo mejor y sí, pero no para que estorbaran ahí en ese lugar, sino para que hicieran su movimiento y fueran a buscar a los que hicieron eso. Porque mato, me quedo, no, mato y corro. No tenían por qué, sí, a lo mejor uno cuando hubiera quedado, pero los demás hubieran corrido a buscar a los asesinos, sin embargo no lo hicieron. Ahí me estuvieron evitando el paso, ni siquiera pude darle un beso a mis hijos de carne, simplemente me pude despedir de ellos por medio de un espejo. Y no es justo para mí, yo sé que a lo mejor estaban cumpliendo con su deber, pero hubieran corrido hacia los delincuentes. Porque sí, mi hija todavía vivía, mi hijo pues sí, a lo mejor ya estaba, sé que yo lo toqué y ya estaba dormido, pero mi hija seguía abierta, seguía moviéndose las manos cuando yo entré. Entonces sí, a lo mejor, a lo mejor, o quizás no se hubiera salvado, pero por lo menos hubiera yo visto que se intentó. Si yo hubiera visto, no, pues sí la llevaron a Nundén, si se murió en el camino, no sé, pues gracias por el apoyo, pero la verdad, llegaron demasiado tarde.